hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal leo messi leo messi acaba de ser elegido balón de oro 2021 leo messi es el balón de oro 2021 es el séptimo balón de oro de leo messi y vamos a analizar ahora mismo si es justo si no es justo si lo esperábamos si no lo esperábamos que puede pasar a partir de ahora vengamos allá bueno pues hace nada hace un instante le acaban de entregar a leo messi ese balón de oro 2021 séptimo balón de oro de leo messi el ya jugador del parís saint germain yo sinceramente era mi favorito para ganar lo he dicho en algún vídeo y lo he dicho movistar y en cope marca etcétera era mi favorito para ganar pero no era el jugador al que yo le hubiera dado el balón de oro yo se hubiera dado sinceramente a robert lewandowski porque creo que ha estado mejor en 2021 pero ha sido leo messi el elegido en esta votación de tantísimos corresponsales de todo el mundo de france fútbol y vamos a intentar analizar para mí insisto no ha sido el mejor del 2021 pero por supuesto la calidad de leo messi está fuera de toda duda eso sigue siendo el mejor jugador del mundo lo que pasa que no creo que haya sido el mejor jugador si analizamos todos los méritos en 2021 también es verdad y vamos a ver la parte la parte la que ha tenido mérito lo gigante para ganar este balón de oro leo messi primero gana la copa del rey con el barça aparte que haciendo una gran final y arrasando en la final atletic club gana la copa del rey con el barça para mí es el mejor jugador de la liga lo dije además cuando acabó el campeonato de liga para mí leo messi fue el mejor jugador de la liga con lo cual hay que contar los últimos meses de liga que ya es 2021 por supuesto y lo más importante que creo que es lo que ha decantado la balanza es la copa américa leo messi gana la copa américa ese título que tanto esperaban en argentina después de tantos años del 93 no era una copa américa ni nada a nivel absoluto argentina había jugado varias finales leo messi copas del mundo copas de américa etcétera pero no había podido ganar ninguna la gana en esa final contra brasil además en maracana es cierto que no es el mejor hace una buena copa américa leo messi no digo que no pero no es el mejor de la final para mí el mejor de la finales es el fideodimaría pero bueno creo que ese título quitarse esa mochila leo messi de ganar la copa américa ha sido muy importante y también no nos engañemos ha sido muy importante su traspaso al paris saint germain hablamos de que de que a mí me gusta el balón de oro y a mí me gusta el balón de oro me parece que es un me parece que el fútbol es un juego colectivo pero que también los hay mejores y peores y me gusta hablar del balón de hoy es un tema que me parece interesante y yo creo que leo messi el hecho de llegar al paris saint germain el hecho de llegar al paris saint germain también ha tenido mucho que ver porque estamos hablando de un premio que da una revista francesa y son los corresponsales de la revista francesa dicho esto a mí no estoy viendo un buen leo messi en el paris saint germain sinceramente no estoy viendo al mejor leo messi yo creo que el mejor leo messi ya no va a ser fácil que le veamos para empezar vamos a ver algún gran partido de leo messi tenéis un vídeo en el que analice el tema también te vamos a ver un gran partido de leo messi de vez en cuando nos dejará con la boca abierta más de una vez porque el talento no lo va a perder nunca pero es el leo messi que todas las semanas era devastador ya no lo vamos a ver ya no lo vamos a ver yo estoy convencido que no vamos a ver veremos si es el último balón de oro de leo messi o todavía puede ganar alguno más por lo que pueda pasar en el mundial de catar etcétera etcétera que ya será el del 2022 pero no estoy viendo un gran leo messi en el paris saint germain le ha costado mucho arrancar en la liga francesa le ha costado mucho hacer goles le ha costado mucho ser determinante si en la champions es cierto que ha marcado goles importantes ante el manchester city en en parís luego marcó otro gol también importante ante el leipzig pero el mejor leo messi no le estamos viendo del paris saint germain aún así por eso yo creo que sinceramente yo creo que el 2021 de leo messi no ha sido el mejor de su vida ni mucho menos y no ha sido ni mucho menos el del nivel de robert lewandowski pero la realidad es la que es os quería hacer este vídeo leo messi es balón de oro 2021 y ya haremos un vídeo realizando un poquito más la votación completa los que han sido segundo tercero cuarto quinto quién ha sacado más puntos menos puntos quién ha votado aquí en todo eso lo vamos a ver también por supuesto pero siete balones de oro que es una auténtica locura creo que con esto ya rompe definitivamente la en la pugna con cristiano ronaldo va a ser prácticamente imposible cristiano haré dos balones de oro más así que siete balones de oro para leo messi y bueno vamos a analizar mucho más en profundidad en otros vídeos pero quiere hacer este vídeo bastante rápido un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao